una de las razas de perros que se ha vuelto popular son los georgeshire, esto se debe a que gran parte de las viviendas son departamentos y para acompañar a una persona que mejor que un perro que pueda vivir cómodamente en un espacio reducido y en esta ocasión te enseñaré a como cuidar a esta peculiar mascota. los georgeshire terriers son una raza de perros que se originó en georgeshire, inglaterra alrededor del siglo 19, donde se implementaban para la cacería de ratas y ratones en los molinos y en los hogares, siendo perros que alcanzan un tamaño de hasta 22 centímetros a la cruz, volviéndose uno de los perros de compañía más populares en estados unidos y otros países por el hecho de que las personas pueden llevarlos a todos los lugares cargándolos en bolsas o en las manos. al igual que todos los perros, estos al ser cachorros se deben de adquirir a una edad determinada y esto se debe a que se siguen alimentando de la madre, el destete ocurre normalmente a las 4 semanas y para que sean adquiridos deben de tener por lo menos un mes y una semana de edad, esto se puede determinar con los dientes, cuando tenga los dientes frontales y los caninos, esto indica que ya puede alimentarse por su propia cuenta, esto es muy importante, ya que en esta raza se busca que sean del menor tamaño posible y muchas personas engañan al decir que son tacita de té, cuando en realidad es que son perros que aún no cumplen el mes de edad, cosa que se debe de llevar con mucho cuidado, al no darles una dieta adecuada o simplemente el cachorro no sabe comer. son perros de pelo largo, muy largo para su tamaño, llegando hasta el suelo, esto propicia que se ensucien muy fácil cuando caminen, sobre todo en la calle, además de que se enrede, por lo que son una raza que se necesita cepillar constantemente, como mínimo una cada 2 días, para que su pelo se vea bonito y no se enrede. lo ideal es realizar esta actividad una vez al día, donde al principio no les gusta el que se le cepille, pero con el tiempo se acostumbran a este manejo. el baño se efectúa una vez cada 15 días con agua y jabón neutro, esto de preferencia se debe realizar en las mañanas, para que se seque y no se duerma mojado y se pueda enfermar. antes del baño se recomienda cepillarlos para quitar todo el pelo muerto y ayude que al secarlos se realice mucho más rápido, que en este momento es indispensable que se vuelva a peinar para que el pelo quede acomodado. no se debe utilizar acondicionador ni shampoo para personas, esto puede ocasionar que le salga caspa o el pelo se le adelgace. su alimentación puede ser generada como otras razas, se le da croqueta de cachorro de tu predilección hasta que cumpla el año de edad, dándoles 3 veces al día hasta los 6 meses, posterior a esto 2 veces, al cumplir el año se le dará alimento para adultos una vez al día, máximo 2. se debe de evitar a toda costa darle alimento extra por 2 motivos, el principal es que se acostumbran a comer la comida que comemos, volviéndose mañosos y evitando comer sus croquetas. y el segundo es que el alimento que se le da puede ocasionar un problema gastroenterico, desencadenando vómito y diarrea. deben de tener agua todo el tiempo, sobre todo en temporada de calor y limpiarles los pelos del hocico después de comer y beber, esto porque se ensucian al realizar esto, llegando al punto de tener plastas de comida enredadas en las barbas y bigotes. son perros de carácter juguetón y alegre, pero con mediana energía, es decir se cansan con facilidad, siendo perros ideales para niños cuando son cachorros. ya de adultos tienden a ser nerviosos y desconfiados, por lo que al intentar acariciarlos y al no ser de su agrado pueden llegar a morder a quien lo realice, por lo que es mejor que se acerque primero a uno si no nos conoce, demostrando confianza. cuando se sacan a pasear se debe tener mucho cuidado en varias cosas, el evitar que se coman cosas de la calle es una de ellas, pero la más importante es tener cuidado con otros perros sobre todo con perros grandes, esto porque se pueden llegar a pelear y es muy probable que este perro al ser de talla pequeña, pierda saliendo lastimado o hasta perder la vida. estas peleas se pueden deber a que los yorki tienden a ser muy dominantes con otros perros o agresivos, iniciando una pelea innecesaria, para evitarlo es necesario siempre sacarlos con una correa y si ven un perro suelto, lo mejor es cargarlos previniendo un conflicto innecesario. son una raza conocida por ser difíciles de entrenar, esto se puede deber a su inteligencia, siendo muy inteligentes para pedir comida, buscar la forma de hurgar en la basura, pero ignorando las ordenes que uno le da, por lo que se requiere tenerles mucha paciencia sobre todo para que realicen sus necesidades donde deben de hacerlas. al ser perros pequeños es muy fácil pisarlos, debido a que tienden a seguir a las personas todo el tiempo, para esto se les puede poner un cascabel, el ruido nos indicara donde están y así estar un poco más seguros a que les pisemos una pata. tienden a ser muy nerviosos y esto ocasiona a que se acidifique el estómago constantemente y tienden a vomitar en algunas ocasiones con tenido gástrico, esto se ve cuando hay ruidos muy fuertes, por lo que se les puede controlar con facilidad dándoles bicarbonato de sodio en el agua cuando esto ocurra para alcalinizar el ph del estómago. en cuanto a otras enfermedades son perros que al crecerle los dientes, sobre todo los cánidos de leche persisten, esto puede hacer que restos de comida se almacenen, causándole una gengibitis o una placa de sarro, por lo que se recomienda retirarlos cuando salgan los colmillos de adulto. al ser perros de pequeño tamaño que se han criado para disminuirlo con el tiempo, son razas que presentan una luxación de la rótula, esto es que la rótula al caminar se sale de la unión del fémur y la tibia, cosa que se observa que al caminar dan un brinco para acomodarse la rótula, esto puede ser unilateral o bilateral, en estos casos lo ideal es dejarlos así y no operarlos, en mi experiencia es mejor de este modo, debido a que en condiciones posoperatorias requieren de un reposo absoluto, cosa que no llevan y quedando peor hasta el punto de que la pata les puede quedar inutilizada. otra condición es que tienden a lagrimear mucho, esto no se debe a que lloren, sino es una condición donde el lagrimar gotea constantemente manchando la comisura de los ojos, para ello se le puede limpiar esta área con algodón y té de manzanilla, aparte de esto son perros que se pueden enfermar de otras condiciones que iremos viendo en el canal. al adquirir un yorkshire terrier es necesario que este sano, activo y curioso, evitando conseguir los llamados tacita de té, estos son perros que pueden ser un fraude, como antes se mencionó, o presentar problemas genéticos por la consanguinidad al volverlos más pequeños, siendo perros que pueden presentar problemas de corazón, malformaciones en los huesos aún más severas, por lo que lo ideal es adoptar uno que se acomode a nosotros, pero evitando la monetización de estos perros que pueden salir más caros que uno que se podría considerar de un tamaño normal. uno de los perros que en la actualidad muchas personas, sobre todo mujeres, buscan, con cuidados sencillos pero laboriosos, que traen muchas alegrías, esos son los yorkshire terrier. espero el vídeo haya sido de su agrado, si fue así dale me gusta y compártelo para que más gente conozca este canal. les dejo mis redes sociales para que estemos en contacto, además de que por ese medio haré los anuncios pertinentes en cuanto al canal. si eres nuevo te invito a que te suscribas y no olvides dejar algún comentario o alguna duda que te haya surgido. muchas gracias por ver este vídeo, nos estamos viendo hasta luego. en unominación y Gracias.